Tiene la palabra el diputado Labatelli. Muchas gracias, señora presidenta. La verdad que es un proyecto muy importante, porque viene, cuando hablamos de prioridades, de esto se trata. De una prioridad que estaba pidiendo el departamento de Valle Viejo. Dos cuestiones. La primera, muchas veces se confunde que los diputados y diputadas somos meramente, estamos para sancionar leyes que regulen las distintas situaciones hechas de la provincia. Yo creo que muchos de esta Cámara somos dirigentes políticos que andamos por todos los rincones de nuestra provincia. En todos nuestros rincones de la provincia vemos alguna falencia, vemos algunas necesidades. Y es fundamental, y sigo convocando al Poder Ejecutivo, que no solamente los senadores, de alguna manera, pueden gestionar para los departamentos, sino también que escuchen las voces de los diputados y diputadas. Y esto traigo a colación por el segundo pedido que voy a hacerle al Ejecutivo, a donde el fin de semana estuve en un lugar de Valle Viejo, que se llama el Barrio de los Plateados, que ojalá que se pueda regularizar pronto, es una demanda casi personal, porque no podía no decirlo, y aprovechando la posibilidad de representación que me da el pueblo, hacerle un pedido de que se regularice la situación de saneamiento de tierra en los plateados, y que también se lleven adelante algunas obras que son muy importantes para esa ciudadanía. Mejorar la calidad de vida creo que debe ser la prioridad fundamental del Estado, porque tiene que ir acompañada. La pandemia no nos tiene que cegar, que es solamente una cuestión de salud. También tenemos que trabajar sobre obras que mejoren el nivel de vida de los ciudadanos, porque los que no se encuentran mejor hoy son los que más vulnerables se encuentran en esta pandemia. Entonces, yo le hago un pedido expreso al Poder Ejecutivo, que escuche a los diputados y a las diputadas de algunas gestiones que tenemos, que andamos por los distintos barrios, andamos por los distintos rincones de la ciudad, y es fundamental seguir una línea de prioridades de consenso. Yo creo que eso hace a la gobernabilidad de los que representan, de los representantes del gobierno, del parlamento, y todos los que nos dieron su voto de confianza a la ciudadanía. Creo que es fundamental que, de alguna manera, escuchemos las voces que están invisibles, y que llevemos adelante obras que tengan que ver con todos los temas que van acompañados a las leyes. De nada sirve fijar leyes si no está puesta en el rol central la ciudadanía. Desde ya, desde el comienzo de la democracia, allá en Grecia, yo digo siempre, nosotros tenemos que mandar obedeciendo. ¿Obedeciendo a quién? Al pueblo. Escuchando las necesidades que tiene ese pueblo. Por eso, es, además de felicitar por este proyecto, también pedirle nuevamente el consenso, convoque y escuche a los diputados y diputadas sobre las distintas gestiones que llevan adelante en los distintos pueblos. Bienvenido sea cuando un legislador es crítico, porque está ayudando al gobierno. Yo creo que es una ayuda al gobierno, sacando las críticas maliciosas y destructivas, que solamente pretenden hacer resonancia por una cuestión electoral. Pero cuando se trata de mejorar la situación y las necesidades de la ciudadanía, bienvenido sea que planifiquemos en conjunto con el Estado, de dónde sacamos los recursos, cómo planificamos para llevar adelante obras que sean prioritarios. Solamente eso, señora Presidenta, bienvenido sea este proyecto. Ojalá se lleve adelante pronto y podamos dar una gran solución al pueblo de Valleviejo. Muchas gracias.